Hacer un video sobre cosas sin sentido de un GTA, definitivamente no tiene sentido. Es un juego crack, obviamente va a tener demasiadas cosas que comparadas con la vida real, serán totalmente sin sentido. Pero bueno, yo siempre he pensado que si los GTA fueran totalmente realistas, serían muy aburridos y muy complicados, al chile banda. Así que la falta de lógica en estos juegos es realmente buena para nosotros. La podemos usar a nuestro favor para que el juego sea más fácil o bien más divertido. Si bien GTA V tiene algunos detalles demasiado realistas, también tiene uno que otro que está fuera de este mundo. Veamos 15 cosas sin sentido del GTA V. Comencemos. Vamos a empezar con algo fuerte banda. ¿Quién imaginaría que un objeto tan insignificante podría salvarte la vida? Bueno, salvarle la vida a los peatones del GTA V. Cabrón, el vaso de café que algunos NPC sostienen, es a prueba de todo. Incluso si disparamos con un potente rifle de francotirador pesado. El vaso de café detendrá la bala y el NPC saldrá ileso. ¿Con qué demonios fabrican estos vasos de café? De este material deberían ser los camiones de valores, serían totalmente indestructibles. Michael es el puto amo del juego. ¿No me crees? Entonces, ¿cómo me explicas esta manera tan épica que tiene el Michael de bajar a los NPC de un auto? Una simple señal que dice, bájate a la verga, necesito tu auto. Y los NPC bajan sin necesidad de que Michael los toque. Viejo sabroso. Lo que no tiene sentido es que a veces, algunos NPC acceden a bajar de manera voluntaria del coche. Y después, quieren recuperarlo. No mamen, ¿no era más fácil acelerar e irse? Hace mucho tiempo, mi madre me decía, no te compres una moto hijo, son peligrosas. Mejor cómprate un carro, es mucho más seguro. No jefa, ¿cómo ve que en GTA V, es más seguro chocar en una moto que en un carro? Así es banda, en una moto podemos ir tan rápido como queramos. Y si chocamos contra una pared o cualquier otra cosa, no hay pedo porque las probabilidades de sobrevivir son altísimas. En cambio, si vamos en un coche y chocamos a alta velocidad, pues ya sabemos qué pasa. En algunos edificios hay unos sistemas de ventilación que pueden explotar. Son estos que son pequeños, pero explotarlos no tiene sentido alguno. Uno pensaría que con un RPG o una granada, basta para hacer pasar calor a los güeyes que están dentro del edificio, pero no. Las explosiones no los hacen explotar. Lo que los hace explotar, es una pequeña ráfaga de la minigun. ¿Quién lo diría? No siempre las explosiones hacen explotar otras cosas. Sabemos que el caer al agua desde gran altura, es una muerte segura, tanto en la vida real como en el GTA V. Pero, ¿sabías que una simple bicicleta puede salvarte la vida? Así es banda, si caemos desde gran altura, pero estamos montados en una bicicleta, no moriremos. Aunque el putazo te pegue de seco en la pura espalda. Por favor, no lo intenten en la vida real. Encontrar un taxi en GTA V no es tarea fácil. Si quieres uno, mejor pídelo por teléfono para que no pierdas tu tiempo esperando a ver alguno por la calle. Si un día estás cansado de conducir por los santos y ves un taxi, aunque este esté ocupado, no hay pedo. Puedes bajar al pasajero salvajemente y el chofer te va a atender amablemente y te llevará a tu destino. Este es un servicio de 5 estrellas. Y totalmente sin sentido. En la vida real, si chocas con algún vehículo, tienes que responder por eso. En GTA V no hay pedo. Tú puedes chocar con los coches que tú quieras y no sufrirás ningún tipo de consecuencia. Y es muy normal que mientras chocas a otros vehículos, los conductores mueran por el impacto. Aún así, no vas a recibir nivel de búsqueda. Solamente no dañes los coches de la policía porque ahí sí serás un criminal muy buscado. Las habilidades especiales de los protagonistas no tienen sentido. Pero la que sobresale de las 3 es la de Trevor. No mames, este cabrón es invencible cuando activamos la habilidad especial. Mientras esta esté activa, no habrá nada que pueda matar a Trevor, ni un millón de balazos, ni una explosión nuclear. A pesar de no tener sentido, esta habilidad ayuda bastante en los tiroteos. La desventaja es que se desactiva al entrar en un coche. Las profundidades del océano son peligrosas, incluso para los submarinos mejor equipados del mundo. Mientras más sumergidos estemos, mayor será la presión del agua, llegando al punto en el que el submarino se aplaste y el prota muera. Pero, si salimos del submarino antes de que este se destruya, el personaje no se va a morir. Bueno, al menos no instantáneamente. Simplemente se va a ahogar. No mames, el protagonista debería aplastarse, no morir ahogado. Sabemos que la policía de GTA V es la más intensa del multiverso GTA. Por cualquier cosa te van a perseguir. Pero, pobres NPCs se pasan de chorizo con ellos. Si los NPCs se atreven a agredirnos en frente de la policía, aún así sea para defenderse de nosotros, a diferencia de nosotros que simplemente nos pueden arrestar, a los NPCs los van a cagar a tiros por cualquier infracción que cometan. No sé cómo no pueden simplemente arrestarlos como en el GTA IV. Cuando queremos escalar una montaña que está muy empinada, es normal que resbalemos. Pero, si queremos subirla, simplemente apuntamos con un arma y es como si el prota se deslizara hacia arriba. Pero, lo que es más raro, es que podemos subir una colina casi vertical, dando reversa en una pinche moto. No mames, qué pinche fuerza descomunal deben tener estos cabrones. Tremenda fuerza en las patas que se cargan. Y GTA V no se cansa de desafiar las leyes de la física, pudiendo subir sin problema a un tren en movimiento. No es como que el tren vaya rapidísimo, pero tampoco va lento. Lo mínimo que te esperas es que el prota se meta un putazo al intentar subir al tren. Además, podemos caminar sin problema arriba de este. Ah, pero no lo intentes en un auto, porque en cuanto este avance, aunque vaya a 5 kilómetros por hora, te metes un vergazo en el suelo. Ya hablé de lo intensa que es la policía de GTA V, pero esto lo supera todo. Podemos estar en la zona más remota del mapa, donde no hay absolutamente nadie. Cometemos un crimen y, oh sorpresa, una estrella. ¿Cómo chingados se enteraron? ¿Quién sabe? Pero bueno. Me bajé en chinga del Monte Chiliad para que la policía no me hiciera nada. Y al llegar al pueblo, la policía va por mí, directamente a donde estoy. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo chingados saben que yo fui el que hizo algo donde nadie vio nada? Es increíble. El dirigible es de los vehículos más inútiles y más aburridos del juego. Podemos pararnos encima de este con la ayuda de un helicóptero. Y también podemos robarlo de una manera muy increíble. Estando encima de este. Pobre conductor del dirigible, lo aventamos a la verga para abajo. Es una mamada, ¿a poco no? Nos teletransportamos directamente a la cabina del conductor. Los NPC a veces se mueren de maneras muy estúpidas. Hasta con un simple empujón se van al otro mundo. Pero no tiene sentido que si les damos un disparo en cualquier parte de la pierna, signifique la muerte. No hay manera de que sobrevivan a un disparo en las patas. Pero sí pueden sobrevivir a un disparo en un puto pulmón. O en cualquier otro órgano vital. Y correr como si nada pasara. Y hasta aquí el video de hoy banda, espero les haya gustado. Comenta que otras cosas sin sentido conoces tú en el GTA V. Ya que este juego cuenta con un chingo de cosas sin sentido y pues no las puedo poner todas porque el video sería larguísimo. Déjame tu poderosísimo like y tu comentario para saber tu opinión al respecto. Suscríbete a mi canal si aún no estás suscrito para que sigas viendo más contenido como este. Como siempre, te dejo mis redes sociales en la descripción del video para que vayas a seguirme. Sin más que decir, me despido de ustedes deseando que la pasen excelente. Nos vemos la próxima.